Sí, muy bien, siento que el equipo se encuentra bien, motivado, con muchas ansias de hacer un buen juego y pues de aprovechar la oportunidad que tenemos de poder representar a la institución y a un país que también espera con ansias, un equipo que trascienda a nivel internacional. Sí, como usted lo dice, pues obviamente el reto es ganar, pasar a la siguiente ronda. Sabemos que enfrentamos a un equipo que, como usted lo dice, lo repito, ha trascendido y obviamente pues es una oportunidad bonita para tratar de ganar, de avanzar y aprovechar estos torneos que obviamente generan mucha motivación para todo futbolista. Por supuesto que sirve, obviamente en el momento es difícil de asimilar, estuvimos muy cerca de avanzar y pues esas situaciones dan coraje, dan experiencia y obviamente que para el juego de mañana eso nos ayudó para estar más concentrados en los juegos que se vinieron después de eso y obviamente para mañana hay que aplicarlo, mucho orden, concentración y tratar de ser contundentes porque sabemos que solamente es un juego, entonces sí sirve, sí sirve a veces que pasen esas situaciones y pues nosotros tenemos que sacarle provecho a todo también. ¿Terry? Gracias. 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 Gracias.